Y vean a mi niño, espérame, a ver levanta tu carita Vean a mi niño como se le hizo hasta su ojito Ay, belleza, no se ve bien, pero tiene unos tonos viril Ay, miren nada más, yo ya estaba... Ay, gracias Hijos, vean el atardecer, de verdad vean Ay, miren, Carlos se detuvo No, vean esto, ay, no Hijos, admiren Ya un ratito le dije al chino porque vimos un avión que dejó Una estela, pero se ve tan impresionante Lo grabé Todo azul y la línea rosa Y ahí le digo, a ver si alcanzamos a grabarlo Y sabes qué me respondió Mateo? Me dice, pero ya lo vimos, papá Me sacó tanto de onda que me había respondido Él ya se me dice, pero ya lo vimos, lo estamos viendo con nuestros ojos Son tus pensamientos Y si nos entregamos Y nos perdemos por completo Y si nos olvidamos De que todo es un secreto Aprendimos a ver Amor y si es bueno Sontémonos los dos Prendamos ese fuego Y si nos entregamos Y nos perdemos por completo Y si nos animamos A vivir un sueño nuestro Aunque no sea fácil No siento lo imposible Bellecitas de mi vida Llegamos desde hace ratisísimo a la casa Raticísimo Pero hubo que hacer a los niños Darles de cenar Este, como que no quise estar en el celular Quise estar con ellos Y aparte hay que Tuve que hacer a Mateo Bueno, bañarlo Y ponerle la pomada que le mandaron Porque está Tiene mucha secreción Así mucha, mucha Agüita No es pus Es agüita Lo bueno es que se le abrió Y le está saliendo Y nos mandaron también Este, un antihistamínico Y antibiótico Para que no se le fuera a infectar a mi niño Se le hizo Y aparte aquí Con su ojito Todo Que se ve ahí Todo Como que su miradita Y todo eso Le cambió Mi chiquito Digo, no es algo grave ¿No? Pero Si sentí feo Verle así Su miradita Me bajé Porque tengo hambre Y me está diciendo Un taco de nopales Que Que yo soy nopalera Puro nopal Y Pasamos al A comprar unas cosillas Ay, aquí se ve raro Su color favorito De Valentina Es morado Y el de Mateo Es verde Entonces Nunca me habían pedido Gelatinas Y ahorita es Mamá Haznos gelatina Y yo Si, si se las voy a hacer Lo que estoy pensando Es Ponerle un poquito Más de grenetina Para que se les hagan Como Como más gomitas Un poquito más duras Porque con el calor No les van a aguantar Estoy pensando Hacérselas más duras Y cortárselas Con los cortadorcitos Para que se vean Como Como de figurita Eso es lo que voy a hacer Pero bueno Me voy a comer este taquito Me voy a lavar la cara Me voy a poner mis cremas Me voy a pintar las uñas Y mañana me voy a la ciudad Porque Me hablaron hoy Unos pacientes Fui el lunes Otra vez voy hoy Digo mañana Y me dijeron Linda vas a venir Y yo este En especial hay uno Que quiero ver Este Le dije si Entonces ya Me voy mañana Primeramente Dios a la ciudad Tengo todo el día Trabajo Adiós gracias Entonces este No lo tenía planeado Yo pensaba ir hasta el sábado Pero no Me salió mucho trabajo Y pues no No le voy a decir que no A la chamba Y el próximo Para semana santa Tengo bazar Entonces estoy muy contenta Porque Otra vez Mucho trabajo Bendito Dios Y así Pero bueno Ya me voy a cenar Ya voy a poner mi serie Que ahorita estoy viendo Que tengan una noche Súper bonita Súper bendecida Y nos vemos Hasta mañana Súper bendecida Música Buenos y bendecidos días mis bellezas Y miren, ya se van estas crías Les hice tortitas de papa, naranja, jícama Valentina lleva hasta nopales, nada más que al chino sí le gustan los nopales Pero no le gusta la cebolla Entonces Valentina sí lleva, aquí lleva hasta nopalitos Pero el chino, el chino no, porque no es tan fan de las cebollas Bueno, de hecho la odia Y esto es para Carlos Y bellecitas de mi vida y de mi amor Ya dejé a mis crías Y me iba a ir en taxi al camión Pero no, porque caminar está bien, saludable Hace bien al cuerpo De repente, en la tarde cuando hace mucho, mucho, mucho calor A mí no me gusta caminar, o sea, ya me conocen De 12 a 5, no Lo más que puede evitarlo Es que aquí el sol está demasiado, o sea, de verdad Es intolerable O sea, a mí no me gusta Y no Si estoy en la playa sería diferente Pero este De 12 a 5 procuro Para nada tener sol Para nada Este Y ahorita dije Ya estas callecitas ya por fin Van a estar terminadas Ni estuvo pesado Ni estuvo pesado Disfruté el camino Y está rico Digo No tengo condición No, tengo cansada Pero está rico O sea, caminar es rico Activa Pero ahora sí Bellecitas, ya voy en camino Nada más que se creen que no había directo a la ciudad Bueno, sí había Pero hasta las 11 de la mañana Y tenía que esperar más de una hora Entonces Me voy de aquí a Toluca Y de Toluca Ya voy a tomar el El otro camión para la Ciudad de México Bellecitas, ya voy llegando a la ciudad Más bien ya llegué Solo que tuve que ir de Toluca De Valle a Toluca Y de Toluca Acá se hizo mucho tiempo Soy bellecitas de mi vida Ya terminé de trabajar Ya me voy a casa No puede grabar nada Porque tuve Adiós, gracias Llenísimo La verdad es que no me dio tiempo de comer No lo hagan Pésimo Pero iba a tener una hora libre Y me llegó otro paciente Me dijo Bueno, me puedes atender Y yo, sí, claro Entonces traje De uno en otro Por suerte que mi mejor amiga Me trajo un refresher Y una paciente traía Los aceites de doTERRA Y me dijo Los has probado Y me puso una esencia de limón Sabe a gloria De verdad Se los juro que sabe a gloria Ya dejé todo organizadito Todo bonito Ahora sí Vámonos Uy, el clima está bien rico Solo espero que pase un taxi Se ve mucho tráfico Tengo un hambre Bellezas Pero un hambre De esas bárbaras ¿Se creen que siempre A la hora que salgo Hay mucho tráfico? Me cuesta mucho trabajo Agarrar taxi Ya le hablé al Uber Y ya va bien retrasado Ya, ya esperé Veinte minutos Veinte minutos No lo cancelé Porque si lo cancelo De aquí En lo que vuelvo a pedir otro Y no me va a tiempo De llegar Y para no perder la costumbre Voy justo Justitito Quiero un pasto Van saliendo Todos los pastes Ahorita Que se creen Que ya no salió Camión a las siete Hasta las siete y media Pero bueno Ya me estoy comiendo El pasto Que está el de tinga Me pedí uno de tinga Y está Buenísimo Y ya espera Ahora tengo media hora De espera Bueno, esto está pasando El tiempo bien rápido Ya son las siete días Y ahora estoy hablando Por ahí con mis hijos Bueno, mandándoles un mensaje Es que a la mañana Y les dije Que tuve que pasar Con la directora Porque a Mateo Le tocaba el antibiótico A las doce y media Del día Y va a estar en la escuela Entonces pasé con su maestra Y le dije Oye, ¿puedes darle El antibiótico a Mate? Y ya me dijo Sí Ya se lo dejé Ya se lo dio Ya muy a gusto Se lo tomó Porque el antibiótico No puede ser cortado Si lo corta Pues ya no tiene La misma función Ahorita tengo que ver A qué hora le toca Bueno, pero ya supo Pasa, acuerda Voy a llegar tardecito Pero sí Ahora sí, belleza Ya es hora de ir Vamos a llegar tarde Pero primeramente Dios Y bellecitas hermosas Por fin en casa Le estaba explicando a Carlos Me hablaba Carlos Y me decía ¿Por dónde vienes? Y le mandé la ubicación La sé ¡Te falta muchísimo! Salí a las Llegué a la central Bueno, ya lo vieron, ¿no? Bien temprano Y que no Que salía hasta las siete y media Y de siete y media Se sube el chofer Y las están reparando Un tramo de la carretera Así que nos vamos a tener Que desviar El chiste es que Casi llegué a las once De la noche Cuando normalmente Se hace dos horas Dos horas, diez minutos Llegué a las once Como No No, no es cierto Llegué a las Diez Cuarenta Y ya después de ahí Ya los niños Pues ya estaban bien cansados Carlos estaba bien cansado Tuvo trabajo Y luego tuvo que ir a la tienda Porque no hubo quien nos cubriera Este Y andar con los niños Los niños ya bien cansados Terrellan hambre Y ya fuimos a comer un taco Y en el carro Se quedaron dormidos Y ahorita ya llegamos a bajarlos Carlos se cargó a Vale Yo a Mateo Ay no, le di el antibiótico a Mateo Lo voy a tener que despertar Este Y ya Ha sido Hacia acostados Los tuvimos que Haciar lo más que pudimos Con una toallita Ponerles pijama Quitarles la ropa Ay no Pero bueno Bendito Dios Jehová Diosito Que me permitió llegar a casa sana y salva Que ya estamos aquí Me hice un tecito Me hice un tecito Porque atraía tantas ganas Yo ahorita me tomé Me comí dos tostadas Una tostada de picadillo Y una tostada de rajas Mateo dos quesadillitas de papa Y yo aquí con un chorro de papa ¿No? Pero ya traía muchísimo hambre Para licarlos un taco Y ya literal nos venimos Ya son casi las doce de la noche Pobres mis hijos Pero de verdad se veían Tronazos Ahorita están fundidos Fundidos Carlos también está bien cansado Yo estoy bien cansada Porque ir Ir a la ciudad Trabajar Venirse O sea Es cansado ¿Vale la pena? Pues sí Sí vale Por esta razón les digo Que es muy complicado Para mí ahorita Tener la tienda Estoy viendo varios comentarios Que dicen No Pero es que tú No eres constante No se trata de la constancia A bellezas Se trata de que Lo que sí tengo que aprender Es a no entrarle a todo Porque yo veo O siento que es una oportunidad Y yo la tomo Prefiero decir No funcionó A decir Que hubiera pasado Si lo hubiera agarrado ¿No? Y así son los negocios Me dicen de la chocolatería Es que La gente que llegó A venir a la chocolatería La chocolatería Solo se vea cuatro veces A la semana Porque aquí en Valle O muchos de los negocios Se abren O a nosotros Nos funcionaba así Porque qué creen Que su negocio Les va diciendo ¿No? Que necesitan Pero Carlos y yo No, sí Toda la semana Aunque no vaya nadie Que vean que estamos ahí Así estuvimos medio año Y si literal Es Es No Entonces se abre Cuatro días O a nosotros Nos funcionó Aquí también dicen Que no ven a mi amiga A este Meet Y Ella Ella no No es la del problema ¿No? Ella es una mujer Muy comprometida No se trata Si ella vende Más o yo Porque ella Ella de verdad Que le echa Bastantes ganas Pero Justo ya hablaba Con mi mejor amiga Le digo ¿Sabes qué? Me di cuenta Que no es mi sueño Tener una tienda O sea Entre poner Y eso Yo he tenido dos negocios La chocolatería Y este Este local ¿No? Que la chocolatería Tuvimos casi dos años Y la quitamos Porque nos pidió En el local Y esta Que la quito Porque no puedo Con el tiempo ¿No? Han sido Esos dos negocios Que ponen Es que todos Estos negocios Y dije ¿Cuál es todo Es bueno Que yo O que yo sepa O esté enterada Solo ha sido La chocolatería Y este local Hasta donde yo sé De mi vida Pero Pero sí Me ponen Varios dichos De Quien tiene tienda Que la atienda Definitivamente Es yo creo Que de los dichos Más sabios Si no tienes El tiempo No tengas local Yo no tengo No tengo tiempo Me dicen Contrata a alguien Es que El problema Es que el local Ahorita no me da para O sea Yo Estoy pagando El local ¿No? O sea A mí tener el local Me está costando dinero O sea Me está costando Pagar la renta Me está costando Cuando yo me voy a la ciudad Me está O sea A mí tener el local Me representa un gasto ¿No? Una ganancia Imagínense No vendo Y no menos Voy a tener Para pagar un sueldo O sea No Pero les voy a dar Un consejo Si Bueno No un consejo Algo que a mí me funciona Si ustedes lo quieren hacer Es Más vale decir Igual no funcionó Aunque no se deben De tomar todos los negocios A decir Es que nunca lo intenté Porque ¿Qué tal si no pegaba? Entonces Así son los negocios Algunos van a pegar Otros no Pero Sí Conforme pasa el tiempo Yo estoy más clara En qué quiero ¿No? Este Y sé que Una tienda No es mi sueño No es por ahí Por donde Yo me siento cómoda Ya con esta La chocolatería Nos fue muy bien En su momento Hasta que no la pidieron Que esa sí Me dolió mucho Y no es que esta Bueno no No me duele quitar Este local Porque de verdad Porque de verdad Que para mí Representa Lo que les digo ¿No? Esto sale de mi bolsa O sea Cada Ya van tres meses Pagar yo la renta Digo no O sea No No es negocio Yo pagar la renta O sea Algo no No funciona Aquí Entonces Este No No va a ser por ahí Claro que si Que si Yo estaría más comprometida Con el local Seguramente Jalaría más Pero no tengo el tiempo Ni Ahora sí creo que con este local Me queda claro Que no 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 me gustan los locales O sea No sé si nunca Pero en este momento No es mi No es mi prioridad No es mi sueño No es lo que yo quiero hacer Tengo mucho trabajo de esto Quiero enfocarme mucho en las velas Y esas son las dos cosas Que yo A lo que me quiero dedicar Y aún así Es mucho trabajo Entre la casa Los dos canales Este Y hoy hablaba con mi amiga Y me dice Tienes que aprender a delegar responsabilidades ¿No? Tú no puedes Con tanto negocio Y fíjate que sí Definitivamente sí Tengo que encontrar un equipo de trabajo Que hagamos ese match Sí Bonito ¿No? Que Lo que pasa es que Saben que Yo noto que la gente Dice Es que no hay trabajo Pero cuando hay trabajo La gente no quiere trabajar Es muy contradictorio ¿No? Pero Tengo que encontrar a alguien Que Que No sé si trabaje todo el tiempo Pero que nos adecuemos A A nuestra manera de trabajar ¿No? A los tiempos Y bueno Ya Poco a poco Poco a poco También hay Hay varios mensajitos De De las personas Que me dicen De De las velas Bellezas Es un canal abierto Por supuesto Que les van a llegar Las velas Pues ya Se me hace ridículo Decirles Que está pasando Este Una vez Y aquí no me dejarán mentir Hay una Una chica que se llama Lili Arias Que Que nos ve Le mandé tres veces Su paquete Y aquí está Testiga ella Que es una seguidora Que no me va a dejar Y de las tres veces No le llegó el paquete Hasta que nos tuvimos que ver En persona Y se lo entregué En Toluca O sea Ahorita acabo de mandar Un paquete nuevo Por FedEx Y llegó muy bien Muy rápido Y todo Entonces si Definitivamente son Las paqueterías Pero Aquí estoy Yo no me escondo Voy a dar la cara Siempre Porque son mis productos Pero Creo que hasta que no encuentro Una paquetería Decente Que yo les diga A ver bellezas Vamos a hacer una prueba Yo Ahorita Me voy a enfocar En hacer entregas Personales Personales Porque si no Mi producto vale la pena Tengo un producto Muy bueno Mis cremas de manteca y cacao Son muy buenas Mis velas Son muy buenas De verdad Huelen aunque no las prendan Son buenos productos Pero No quiero Generar desconfianza Entonces Tengo primero Que estar muy clara Y estructural A ver Entonces ya cuando yo les diga Ya ve esas listas Para arrancar Es porque ya encontré Una paquetería Que me está dando resultados ¿No? Pero mientras tanto Hay otras personas Que me ponen Sí, no, no contesta Y yo ¿Se te debe algún pedido? No Pero no contestas Y yo Ok Pero bueno Son solidarias No conmigo Pero son solidarias Este Y vos sí me hacen reír De No, sí, no No entrega paquetes Y yo Este ¿Qué paquete te debemos? No, a mí ninguno Y entonces Este Bueno En la villa del señor Hay de todo Y Y se vale Este ¿Quién garantiza Que yo estoy bien? ¿No? Yo puedo estar mal Dice la psicóloga Dice la psicóloga Ábrete Aunque sea el 1% Aquí estás mal Y de ahí ya empieza un cambio Porque si crees que en nada estás mal Pues Pues algo está mal Pero así mis bellezas Entonces Cualquier entrega Que quieran en la Ciudad de México O en Toluca Así alrededor Con mucho gusto Va a ver una persona Haciendo entregas personales De mano a mano Y Foráneos Hasta que Encuentre una paquetería O sea que yo les diga Voy a hacer unas pruebas Durante 15 días Y si todo va marchando bien Ya en En 15 días Empiezo a hacer pedidos Fuera ¿No? Para 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 que todos estemos contentos Porque para mí es una incertidumbre Es pérdida Pérdida que Que Por supuesto Que no voy a venir aquí a decirles Es que yo estoy perdiendo No, 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 no No va por ahí ¿No? Si no Más bien es No crean que no Es que ya mandé Varias A dos Dos paquetes Dos paquetes Pero bueno Esas son responsabilidades mías Ahorita todo lo voy a mandar por FedEx Porque les digo que me funcionó bien Llegó bien Y decía que llegaba el jueves Y llegó ayer Ayer Hoy es miércoles Ah sí Hoy es jueves Llegó ayer miércoles Y decía que iba a llegar el jueves Entonces eso fue una muy buena señal O sea eso quiere decir que algo va bien Y así mis bellezas Pues ahora sí Ya me voy a desmaquillar Que realmente hoy ni me maquillé mucho Nada más me puse un labial Este Estuve probando unos aceites de Docterra Que barbaridad Que pureza Que aceites Valen Cada peso Cada peso De verdad Yo a mi refresher Le puse Mi amiga le puso Cuatro gotitas de limón Y era la combinación así Más exquisita Y deliciosa ¿No? Entonces Llegó un paciente Y lo oído Y me dice ¿A qué huele sin delego? Es el Y ya se lo dio a oler Y me dice Huele delicioso Y entonces Como que son productos Que Que de verdad Son de buena calidad Pero bueno Después vamos a hablar de eso Así que mis bellezas Tengan una noche Súper bonita Súper bendecida Bendito Dios Que ya estamos en casa Las que ya vayan a descansar Pues a disfrutar La camita Una película Algo relajante Yo voy a poner mis cremas Porque como vengo de la ciudad Mucho Mucha contaminación Y recuerden No dormirse Con la cara Sucia Eso daña Muchísimo La piel Ahora si mis bellezas Me despido Tengan una noche Súper bendecida Y nos vemos Hasta mañana